Bueno, esto es Mario en el circuito sin nada de carros Y en la bici Está bien chingando esto Tienen los carriles centrales, sin carros Sala de pedo Y todos los demás pendejos que han pasado ya Lo quedan viendo bien cabrón Estoy como diciendo, este güey que pedo Pero esto es lo hacer vergas de yo, ¿no? Vamos a la altura de Chapultepec Tengo los tres carriles para mí solo Voy a una velocidad media Y esto es todo chingón de ser yo, ¿no? Se puede decir Si el circuito Tu bici El carril que quieras, ¿eh? Mira Ahí vienen los polis Me formo el orillo un poco Llegamos al retén de reparación Del cual yo creo que me van a sacar Hasta aquí llegamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!